vamos a hacer unos waffles de calabaza si escuchaste bien waffles de calabaza mira que es facilísimo empezamos con un huevo lo batimos bien le agregamos una cucharada de aceite de oliva una taza de leche y dos rodajas de calabaza cocida y pisada te sugiero si podés cocinarla en el horno para evitar que absorba demasiada agua la calabaza integramos todo básicamente es una masa tipo panqueque un poco más consistente le agregamos una taza de harina una cucharadita de polvo de hornear como te decía es una preparación tipo panqueque entre panqueque y un bocadillo algo así y otra taza de harina mezclamos bien y condimentamos con sal y pimienta y dejamos reposar en heladera aproximadamente 30 minutos en este caso yo le agregue también media cucharadita de curry pero eso es a gusto a gusto tuyo una sartén bien caliente antiadherente si no tenés wafflera como es mi caso y te van a quedar unos especies de panquequitos fíjate la consistencia que tiene la preparación lo dejamos un par de minutos de un lado y cuando ya vemos que la parte de abajo comienza a dorarse ves ahí que está doradito despegamos bien y rápido damos vuelta mira cómo quedan bueno esto es todo lo que vas a hacer para tener unos riquísimos waffles de calabaza que te van a servir para muchas preparaciones yo con unos langostinos con pimentón mira qué buenos que quedaron